Eww Shadow blow MT Superaré la fuerza de un Super Saiyajin Ehh En el área Ey Te digo que ya encontré Lo que me hacía falta a mi Tú tienes el control de mi vida Yo no tengo aquel dolor Tú cambiaste la tristeza por alegría Porque yo soy tu y tu eres mía Ya encontré lo que me hacía falta a mi Tú tienes el control de mi vida Yo ya tengo aquel dolor Tú cambiaste la tristeza por alegría Porque yo soy tu y tu eres mía Yo no estoy gordo es que tu me ha llenado de amor En ti encontré lo que perdí ahora mi vida Tama mejor se llenó de odio la tipa Que me deseó lo peor porque al pararme De quererla yo ahora me siento mejor Le pusiste felicidad lo que solo Era una sonrisa y no hay sonrisa que exprese Toda esa felicidad a veces siento Que haber llegado no fue una casualidad Porque llegaste en el momento preciso Esa es la verdad Y con el calor de tus besos Tú me has quitado ese frío que sentía Pues la soledad